Te digo te amo y contigo soy feliz Haces que mi mundo tiende, lo sabes Siempre te digo te necesito Si supieras cuanto pienso en ti cuando no estas Haces una broma y yo sonrío Tus triunfos me hacen gritar de placer Y en un susurro te entrego secretos Si supieras cuanto pienso en ti cuando no estas Cuando no estas hablo de ti cada momento Y siento que mis ojos te iluminan brillante No te echo si me olvido todas penas del pasado Porque hoy llegaste tu a mi corazón Llegó la luz del amor Aunque tu no estas Te envío notas y te canto mas de amor Y el silencio grita mis pasiones Tienes que saberlo, tienes que sentirlos Si supieras cuanto pienso en ti cuando no estas Cuando no estas Yo hablo de ti cada momento Y siento que mis ojos te iluminan brillante No, pienso en ti no habido todas penas del pasado Porque hoy llegaste tu a mi corazón Llegó la luz del amor Llegó la luz del amor Aunque tu no estas Llegó la luz del amor Cuando no estas hablo de ti cada momento Y siento que mis ojos se iluminan brillante No, pienso en ti no habido todas penas del pasado Porque hoy llegaste tu a mi corazón Llegó la luz del amor Aunque tu no estas Cuando no estas ¿Cuáles son tus que te han visto? ¿Cuál es el som? 40 años ¿Cuál es el som? No, la luz del amor Yo tengo que hacer